Si eres verdad Bien, Tony Stark lamentablemente no pudo llegar Nos ha dejado su casco Y encima nos ha dejado una trampa A ver, no se asusten por favor Por favor No hay alusiones personales a nadie tampoco Eso también hay que decirlo Simplemente nos encontramos con esto Por Dios ¿Quién ha puesto esa cosa ahí? Pues un botero En miniatura Bueno, antes de presentarles a nuestro invitado de esta segunda parte Simplemente quería comentarles Que bien que está la república De verdad, de verdad Suscríbanse a la república Y van a obtener el país Tú sabes que para mí el país es un periódico Que yo entro a internet desde hace años Para buscar la columna piedra de toque de Mario Vargas Llosa Cada 15 días Para encontrarme con los artículos de Maruja Torres De Rosa ¿Cómo se llama Rosa? ¿La era loca de la casa? Rosa Montero Entre otros Columnistas Y periodistas Como Pablo Ordaz En fin Estaba también acá Carlos Fuentes Que ya Ya falleció hace poco Y la verdad que es una maravilla A partir de este lunes ya me siento así En el primer mundo Te vas ahí y te llega de pronto a tu casa El diario El País Tal cual se vende en Madrid En Argentina también hay Y creo que en otro país latinoamericano El Perú es uno de los pocos países Que puede tener este lujo Que se mantendrá me imagino En la medida que aumenten los suscriptores ¿No? Qué gran periódico La República Y la revista Caritas también Ah Y mañana No se pierdan por si acaso Hildebrandt en sus 13 Algo me han dicho Que van a hablar sobre una bronca En el Twitter Esta semana Que ha habido No sé No sé Uno escucha siempre cosas ¿No? Bien Gonzalo Cano Es un psicólogo Tiene un blog En RPP Y además de eso Hombre casado Con hijos Hijas ¿No? Una hija Una hija Es un Ironman ¿Qué cosa es un Ironman? A ver A ver Todavía no soy un Ironman en realidad Uy Soy medio Ironman No puedo poner la mitad del carro El Ironman es una competencia de triatlón 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 Que consiste en nadar Un participante de triatlón Así es Yo soy un aficionado a la triatlón No soy un deportista de competencia De élite Ni nada de eso Sino que soy un ser humano normal Que entrena para este tipo de competencia Pero el entrenamiento es reciazo El entrenamiento es bien duro Ya Efectivamente Porque ahí tienes que correr Tienes que nadar Y tienes que Montar bici Montar bicicleta Y aparte tienes que ir al gimnasio también Implica cuidar bastante tu descanso Una nutrición especial Nutrición Y eso implica pues una serie de sacrificios de horarios De tiempo Es un compromiso Es un compromiso serio Importante Así es Por ejemplo Tu rutina ¿Cómo es? Yo normal Depende Depende si me toca montar bicicleta O correr en la mañana Vas variando Ahora Una competencia de Ironman Esta triatlón Arranca con qué? Arranca con la natación Ya El Ironman Y nadas en dónde? En el mar O en río Porque hay O en lagunas Hay competencias Estas carreras Ironman Están por todo el mundo Ya Hay competencias De varios tipos Hay pistas planas Pistas Bastante Con bastantes Laderas Con subidas Y bajadas Y bueno La carrera siempre es En un circuito similar Al de la De la bicicleta ¿Cuántos Metros? Son 4 kilómetros de natación 4 kilómetros En realidad son 3.8 4 Son 180 de bicicleta De ahí sigue Bicicleta Bicicleta 180 Que es un lima chincha 180 Y hay una maratón completa 42 kilómetros Y esto es una cosa Detrás de la otra Toda la otra Tienes 17 horas Para hacer eso Y la maratón ¿Cuánto es? 42 kilómetros Qué recio Qué recio Hay gente que se muere Que se acalambra Que se acalambra Miles Que no acaban La carrera Miles Normalmente una carrera De estas tiene 1500 participantes 1500 participantes Así es Y vienen de todo el mundo Qué fuerte ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos llegan vivos? Creo que la mayoría llegan Hay gente muy mayor De 80 años Que las corre Y todo Claro Llegan en 16 horas 53 minutos Pero Llegan o no llegan Tiene reservas Como para llegar O sea que puede llegar Ya Y tú estás ahora Preparándote Yo estoy preparándome Para mi primer Ironman Ah Es tu primer Ironman Es mi primer Ironman Ya Así es Porque he corrido Tres medios Ironmans Que es la mitad La mitad de todo La mitad de todo 2, 90 y 21 2, 90 y 21 Y este es mi primer Ironman Completo ¿Y qué tal las experiencias Anteriores? La primera fue Dolorosísima Y las otras dos Ya con un poquito Más de experiencia Y fuerte Especialmente la última Que ha sido ahora en julio En el Mega Ironman De Lima Ya Que fue en la Costa Verde ¿Eso es ahorita? Ahorita el 22 de julio Ya Tranquilo O sea fue parte De mi entrenamiento Ya Que comenzó en enero En realidad Y la hice tranquilo ¿Y este cuándo Dices que va a ser? Este es el 25 de noviembre En Cozumel En México Ah que bonito ¿En la isla? En la isla En la isla En el mar Sobre el arrecife de coral Luego le das 3 vueltas A un circuito en bicicleta Alrededor de la isla De 60 kilómetros Cada vueltita ¿Y arrancas en dónde? ¿Arrancas al frente? ¿En Playa del Carmen? Arranco No, no, no Arranco Es un cuadrado Sales de la playa misma Ah de la playa misma Haces un cuadrado Y regresas Ya Partes del mar además flotando Ya Así es Bueno me imagino que si les agarra Pues uno de estos Tornaditos No, supongo que cerrará la carrera Te van a agarrar ahí con obstáculos En el mar Este es el 25 de noviembre En Cozumel Ahora Tú has iniciado una campaña personal Así es Independientemente de tu entrenamiento De tu participación acá Así es No, porque todos los Ironman Pero yo Tengo dos patas que son Ironman Uno que es Enrique Barci Un abogado Y el otro Alfredo López Arbújar Que trabaja en una entidad financiera Y los dos Vienen practicando esto pues hace Un montón de tiempo ¿No? Y Alfredo es Yo lo he visto así Cuando tiene que entrenar Se pone bestia Sí, sí lo he visto Ah lo conoces No lo conozco personalmente Pero lo he visto Me ha pasado en varias carreras Se pone bestia No, no, no El pato es bravo Y nada Yo los veo que están buscando siempre Auspicios Para el viaje Para no sé qué O sea Porque si no tiene que salir de tu bolsillo Sí, el viaje es caro Todo el equipo es caro Yo me estoy pagando todo Porque no quiero que esos costos Se interfieran con la campaña Digamos Yo no soy un deportista como ellos Que sí podrían ser auspiciados Porque en términos deportivos Tienen buenos resultados Yo espero terminar la carrera Y se me ocurrió Dado que no voy a ganarle a nadie Le dije Bueno, ganémosle pues a la indiferencia Ganémosle a los problemas que tiene en el Perú Y uno de los cuales Dado que soy psicólogo Y me interesa mucho la educación Es este tema de construir una biblioteca Que es lo que yo me comprometí a hacer Es una comunidad de niños Que se llama La Sagrada Familia Que existe hace más de 20 años aquí En los arenales de Ventanilla Ya Que ha tenido Recibe niños Tiene niños desde un mes Hasta los 19 años Huérfanos en su mayoría O en condiciones pues Económicas muy complejas Y los reciben Los crían Los educan Les enseñan Tienen una serie de formaciones laborales En la literaria El director El director es Miguel Rodríguez Es un chico Bueno, un señor ya Que tuvo una experiencia De perder un hijo En una clínica Y encontrarse con unos niños Ahí mismo Al salir de la clínica Tratando de recibir atención médica Que no la recibieron Uno de los cuales murió también Entonces él A raíz de eso Con su mujer Ya tenían otros hijos también Venden todo Y se van a los arenales de Ventanilla Para recibir niños Que tuvieran estas condiciones de abandono Entonces tienen niños pues Con todos los tipos de abandono Y de maltrato Que a veces el abandono Puede tener Niños y niñas Entonces tienen varias casas Los dividen por edades Por sexos Van al colegio Y una de las cosas que necesitan Es construir una biblioteca Ya, entonces Este gesto recontra noble De tu parte Si alguien quiere Apoyar En esta causa ¿Cómo hace? Existe un blog Aquí Hay que tocarle la Existe un blog Que se llama Yo corro Ellos leen Punto blog Yo corro Ellos leen ¿Eso se puede poner ahí abajito Mi querido Oscar o no? Yo corro Ellos leen Blogspot.com En el blog está toda la información De la campaña Lo he arrancado recién el viernes De la semana pasada Ya Presentando un poco lo que quiero hacer Presentando a la comunidad Presentando como ayudar Y voy a ir Yo corro Ellos leen Blogspot.com Perfecto Blogspot.com Basta entrar ahí Basta entrar ahí Y ahí está toda la información Déjalo ahí nomás Oscar Ahí está toda la información necesaria Los depósitos Yo lo que he hecho Es he calculado Los 226 kilómetros Entre los 100 ¿Cómo es el sistema de auspicios acá? Está abierto a quien quiera auspiciar La idea es que yo estoy promoviendo también Con una página en Facebook Que se llama Yo corro Ellos leen Entonces la idea es que Se pueda promover publicidad A través de la cantidad de likes Que haya De la gente que quiera promover No sé Pues viene alguna marca deportiva Y me dice Te auspicio Pones en tu ropa Mi marca Le acepto Y además le pongo el logo En el blog Y lo promuevo Y a eso ya empezó a moverse Todavía Han habido algunos ofrecimientos Hasta ahora El dinero que ha entrado Es el equivalente a 2 kilómetros Y un poquito más O sea todavía no hay una lista Es lo que quiere decir Todavía no hay una lista Así es Así es Este Y yo lo que he hecho Es he dividido Los 226 kilómetros Que voy a recorrer Entre la cantidad de dinero Que hay que recolectar Que son 120 mil soles 120 mil soles Incluido libros Computadoras Y varias cosas Para implementarles bien En una biblioteca Y son más o menos Cada kilómetro mío Cuesta 530 soles Ahora ¿Y eso cómo lo has calculado? Dividiendo La cantidad de plata Entre la cantidad de kilómetros Sale plata por kilómetro Es la velocidad Del asunto Cada kilómetro 530 soles 530 soles Esa es mi meta A recolectar Bacana Y claro La gente se puede juntar No sé 20 personas en una oficina Ponen 5 soles cada uno Salen Más o menos Lo ideal es que una empresa Una empresa importante Aporte Que se ponga 10-20 kilómetros Hay gente que ya Voy a hablar con mi lista Oscar También pues A poquina con algo Un polo No sé Las donaciones Un libro Las donaciones pueden ser De varios libros Lo bacán de esto es que Conforme fui hablando Con otros Ahí está Ahí está Mira Este libro es buenazo Este libro es buenazo Dios no es bueno De Christopher Hitchens Lamentablemente muerto En el 2011 Finés del 2011 A legato contra la religión Un polemista británico Nazionalizado norteamericano Si lo conozco Oye Estás apokinando de verdad Pero léelo primero Porque no veo que Ah es prestadito Nada más O estás No lo voy a comprar Lo vas a comprar O te lo vas a Lo lees Pueden donarlo Libros también valen Así es Y también estamos viendo Que haya gente Que cuando se construya Biblioteca Puede ir a A meter mano A la construcción Ah claro También No sé Cualquier tipo Y todo eso lo vas a hacer A través de Yo borro Ellos leen Blogspot.com Así es Voy a tener un registro En mi entrenamiento Un registro De cómo se va recaudando Oye Rolando Toleo Que es el que El dueño De este garaje Ya lo hemos dicho Muchas veces Debería apoyar esto De alguna manera ¿No? Oye No me saquen libros De Sendero Del Movadef Ya estamos en otro tema Miguel y Oscar Oye Es una La mula debería No sé Que se les ocurra algo Para apoyar Esta Esta causa Que me parece Súper bacán De verdad que te felicito Gonzalo Suerte ¿Cómo vas con el entrenamiento? Bien Ya estamos ya Bueno ¿Y qué comes? Como Bueno Comida súper sana Bien organizada En función del entrenamiento ¿Qué es eso? Mira Te puedo decir ¿Qué no como? ¿Qué no comes? Carne Comida chatarra No come Grasas Lo primero que voy a hacer Al llegar a Lima Después del aire No me voy a meter En el bembo de mi vida Probablemente Pero ahora Trago Grasas Y comida chatarra Nada Nada Harta Eso incluye Pizza O sea Tengo un día libre A la semana En el que sí Como Me doy mis gustos ¿Qué es fin de semana? Es sábado Tampoco me puedo perder Obvio Obvio Pero en general La comida es Bien balanceada Bastante carbohidrato Gaseosas Nada Las gaseosas light Las podría tomar Para mí no me gustan mucho Las gaseosas Entonces prefiero obviarlas Trago Licor Cero Cero Ahora cero Ahora cero La primera semana Se podía tomar Pero yo no suele tomar mucho ¿Y cuántas semanas Son de entrenamiento? El plan que yo he seguido Son 24 semanas Aunque yo comencé A entrenar en enero Para la maratón de Adidas De mayo Eso fueron 18 semanas Inmediatamente después De la maratón Que había sido Mi segunda maratón Comencé a entrenar Para el Ironman Una semana de descanso Y Ironman ¿Y lesiones en el camino? Una semanita Con un dolor de espalda Relativamente fuerte Que me permitió nadar Y hacer algunas cosas suaves Pero prácticamente No he parado Ya Son alrededor de 15 18 horas a la semana De entrenamiento Oscar Ni tú Ni yo la hacemos Creo Oye Yo estaba Yo estaba haciendo Muay Thai Hasta hace unos meses Que me lesioné Me ha salido Una cosa que se llama Codo de golfista Y yo jamás he jugado golf Pero En el En el En el Sparring Creo que me Me he fregado Golpeando al saco ¿Has estado golpeando al saco Con el codo? No No sé Algún movimiento hecho Y el dolor es acá Ya no Ya tengo Tres meses Pero ya casi Casi ha desaparecido El dolor Tan es así Que hoy He estado Dándole al saco En Twitter No sé si se han dado cuenta Esta semana Bueno Gonzalo Muchísimas gracias Por tu presencia Ya saben Quienes quieran Apoyar esta Nobilísima Causa De Gonzalo Cano Entren A Yo corro Ellos leen Punto blogspot Punto com Pueden donar Libros como este Libros como cualquier otro Con plata 530 soles Un sol Un sol 120 mil soles De frente De frente De frente Y si viene una empresa Y te dice Tengo acá 50 mil soles Venga Derecho a Apolo Me disfrazo de la empresa No está mala Así es Bueno Gonzalo Suerte Muchísima suerte Que te vaya bien El entrenamiento Esperemos que llegues A la meta Así es Gracias ¿Cuándo has ido En los anteriores ¿Qué puesto has llegado? Pucha O sea De los 1000 1500 No, no, no No he ido a No, pero de estas A de estos medios No se ha corrido en Perú En Perú La disciplina todavía No crece mucho Las competencias son de 300, 250 personas Ya bueno Y ahí has llegado 150 Está mal Sí A la mitad No está nada mal La dos veces Ahí a la mitad Por ahí La primera Bastante más atrás La última Si he estado Hice 6 horas 5 Que es un tiempo No malo Pero tampoco excelente Pero decente Está bien Y Alfredito Mi amigo Alfredito Todo el vuela Él debe hacer menos De 5 horas Pero también se está yendo A esta No, a este me estoy yendo Con un amigo mío Del colegio Que originalmente Y a Enrique Barce Lo ubicas Lo he visto de nombre Ahí taggeado En el Facebook Pero no ubico Que tiene mérito Porque tú sabes Que él en un asalto Recibió un balazo Y le pulverizó El hueso Ah sí Se lo tuvieron que Rearmar Rehacer Y ya está otra vez Levantando pesas Son bien Loquitos Sí, hay un tema Es un tema obsesivo Bien fanatiquitos Está bien Está bien Bueno Gonzalo Ahora sí ya Tenemos que terminar Gracias por tu presencia Este Se va con el casco De Ironman Oye ¿Qué pasó con la Ah no es que no Deja la Deja la Estaba durmiendo No la despiertes No la despiertes Óscar Bueno y no se olviden De comprar La república Tienen que ser Suscriptores Suscriptores Esto no lo van a encontrar En el kiosco Si quieren sentirse Como parte Casi del primer mundo Suscripción Al diario La república Y mañana Con 5 soles Se compran Hildebrandt En sus 13 Dicen que hay una historia Ahí sobre Una bronquita Que hubo en el twitter Esta semana Chao Hasta la próxima semana En este programa Que se llamará A partir Del próximo jueves La lista No la lista No la lista De Schindler ¿Por qué te pones Así tan dramático La lista Nomás A secas Chao Nos fuimos Listo Musiquita Musiquita